Ya está en Del Plata, deporte, salud y mucho más. Un programa de María Eva Díaz, apuntando a la prevención y calidad de vida. Entrevistas a profesionales de la salud, el deporte, historias de vida y mucho más. Lunes a viernes, de 20 a 21 horas, con María Eva Díaz. Aupicia, deporte, salud y mucho más. Un programa de María Eva Díaz, Colegio de Arquitectos de la provincia de San Luis. Mitre 434. Bueno, comenzamos nuestro programa de hoy. Deporte, salud y mucho más con María Eva Díaz, quien te saluda en esta noche preciosa. Junto a Manuel Herrera, en operaciones técnicas. Bueno, y todavía no nos conectamos a internet, así que te voy a deber la temperatura un poquito. Pero bueno, un fin de largo, Emanuel, espectacular, maravilloso. Y yo, la verdad, el sábado, haciendo nota, ¿qué querés que te diga? Y Plaza Plingle estaba, pero espectacular. No solamente por la mateada que hicieron por educación especial, los chicos, que tengo realmente una muy linda nota para que ustedes escuchen. Sino que, ¿saben qué? Me encontré con unas chicas que son de Córdoba. Hay una de ellas que es de Misiones. Y a todo esto, les hice una nota. Chicas que vinieron, saben, como turista, a pasar el finde a nuestra querida provincia de San Luis, capital argentina. Y chicas que se han recibido de abogadas, que siguen trabajando en un estudio jurídico. Algunas de ellas, como la de Misiones, todavía le faltan un par de materias, ¿no es cierto?, para rendir y recibirse. Pero vive en Córdoba, porque estudia en Córdoba, la chica de Misiones. Pero, qué lindo, ¿no? Qué lindo es cuando se arman esos grupos, ¿no?, de chicos. Y que buscan, ¿sí?, que buscan trabajar en un mismo sentir, como digo yo, por un bien en común. Y, bueno, pudimos realmente hacer, o mejor dicho, pude hacer una muy linda nota con ellos. Así que vamos a ir viendo, Emanuel, a ver si entonces escuchamos la nota que tuve con estas chuches. Realmente me sentí agradecida por cada una de ellas. Ahí vamos. De visita en nuestra querida provincia de San Luis, capital argentina. Y siempre digo argentina, porque, bueno, nuestro programa es escuchado también a través del mundo, gracias a que tengo muchos conocidos y amigos, ¿no es cierto? Y eso sí que es una linda bendición. Y la bendición de encontrarme con estas chicas, que están por el fin de largo. Y, a ver, pero me dijeron que eran de Córdoba, ¿cómo es la cosa? Bueno, somos cinco amigas de Córdoba que vinimos en visita de una amiga de la facultad que se recibió y se volvió a su provincia. Ella estudió allá en Córdoba. Así que, bueno, siempre nos decía que la vengamos a visitar y decidimos el fin de largo. Y viajamos anoche y recién llegamos. Y, bueno, caminamos unas cuadras, ella vive acá en el centro. Y vinimos a la plaza y tuvimos la suerte de encontrarnos con María Eva, que nos contó más o menos su historia de vida y nos dio un aprendizaje sobre unos consejos para el futuro, digamos. Nosotras que somos jóvenes, recién iniciándonos en el ejercicio de la profesión, ella nos contó su historia de vida tan enriquecedora, digamos. Cantanos realmente las profesiones de ustedes, porque no todas son iguales, tienen la misma profesión, ¿no? Nosotras nos conocimos en la facultad y, bueno, ya hace seis años que estamos en la facu y tres de nosotras nos recibimos hace poquito, un par de meses. ¿Y qué profesión? Abogadas. Ah, buenísimo. Voy a tener... ¿Quién me defienda, entonces? Y las otras dos le quedan un par de materias y ya a fin de año se reciben, así que, bueno, estamos todas más o menos iguales. Pero todas abogadas. Sí, nos conocimos en la facultad. Qué bueno. Unidas en un mismo sentir por un bien en común. Así es. Me parece bárbaro. ¿Cuánto tiempo se van a quedar? Nos quedamos hasta el lunes. Viajamos el lunes a la noche y llegamos el martes directo para ir a trabajar. Así que sin dormir. ¿Están trabajando en algún estudio jurídico, alguna? Sí, todas en el estudio jurídico. Como para ya iniciarnos en el ejercicio de la profesión. Total, total, pero perfecto, chicas. ¿Qué edades tienen ustedes? De 24 a 27. Andamos más o menos todas. ¡Qué bárbaro! No, está bueno, está bueno. Pero, momento, acá tengo a alguien que es de Misiones. Sí. Ahora tengo de lado. Claro. Yo hago honor a mi provincia. Yo vengo de Misiones, del Dorado. Está a 100 kilómetros de Cataratas. Y, bueno, vine sin conocer Córdoba, básicamente, me vine a estudiar. Y, bueno, me hice de un grupo bastante grande. ¿Vos ya estás recibida? No. A mí me faltan unas pocas materias y me recibo. Perfecto. Chicas, yo les agradezco muchísimo, realmente. Lo mejor para ustedes. Gracias. Y, bueno, hasta una próxima. A ver si me acerco entonces a Córdoba, porque lejos no estoy. ¡Puera, puera, 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 puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera! En resumido, ¿no es cierto? Porque tampoco uno puede contar más allá, eso uno lo haría en charlas, que en algún momento, si Dios quiere, lo voy a hacer para poder transmitir esa fortaleza que uno tiene para seguir adelante. Por eso, cuando el lema del programa, que dice trabajar unidos en un mismo sentir por un bien en común, lo puse a propósito, porque me dio pena, hoy estuve haciendo un par de llamados, pero parece que a mucha gente se le sube los humes, o le han dicho, no hagas nota con María Eva, algo parecido, digo yo, no sé, si es lo contrario, comuníquense conmigo, digo, yo salgo al aire y lo saco y lo digo, no voy a dar el nombre de las personas para no ensuciarlos, pero yo creo que me he portado bien desde que he llegado, lo que tengo de malo, por así decirlo, es que soy frontal, y no te voy a clavar el puñar por la espalda, no voy a traicionar, como decía anteriormente mi colega Alberto Trompeta, Trompeta, que él hablaba, porque uno está más, ¿no es cierto?, ahora en Canal 13, y que bueno, él no es de traicionar donde el lugar que está, ¿no es cierto?, y María Eva es lo mismo, María Eva es muy agradecida por esta provincia, que acá nació realmente mi programa de radio, y es puntano, como yo también me considero puntana por adopción, ya van para casi seis años que estoy acá, y vine a poner el lomo, vine a trabajar, y si realmente el gobierno me ayuda en algo, es por la pauta publicitaria, porque si no, para nada, me las arreglo solita, y cumplo con mis empleados, con todos, y trato de que estén contentos, y trato de que ustedes, todo lo que puedan tener en conocimiento, ya sea de salud, de deporte, de medio ambiente, a nivel científico, como lo estuvimos haciendo con Juan José Sinali, cuando estuvimos incluso hablando sobre los aviones, los Chandler, que son los que fumigan, o estuvimos hablando de las antenas HAARP, porque es a nivel científico, para que ustedes realmente abran un poquito los ojos, y se den cuenta lo que está pasando realmente en nuestro país, y una trata de ser realmente mejor persona cada día, nunca me la creí, ni cuando viví en pleno barrio Recoleta, sobre avenida Pueyrredón, entre Frens y Peña, jamás me la creí, siendo la señora, jamás, por eso, y lo repetí siempre, cuando bajaba del edificio, era la señora, pero todo el mundo, yo saludaba, y me saludaba, el policía de cada esquina, el encargado de cada edificio, el florista, el diariero, y mis cartoneritos, los negritos, que siempre realmente estaban por ahí, que siempre también los saludaba, y siempre me decían, salga doña, nadie se acerca como usted a charlar con nosotros, la humildad ante todo, gente, porque podemos estar por allá arriba, y de pronto, podemos estar por allá abajo, no olvidarnos de donde venimos, las raíces, no hay que olvidarlas nunca, nunca, yo me siento gozosa, de haber tenido unos padres, dentro de todo lo que nos dieron, porque, a ver, eran tan ignorantes en tantas cosas, pero la ignorancia no es una mala palabra, yo también soy ignorante, a pesar de tantos conocimientos y estudios que tengo, porque hay muchas cosas que no conozco, y mis padres, mis padres eran del campo, pero me dejaron muy buena educación, y eso es lo que importa, dentro de lo que ellos pudieron, nos dejaron una buena educación. Antes de ir a lo que es la pauta publicitaria, hay algunas cositas que también quiero, Ah, estuve también en Potrero de los Funes, espectacular, tengo una pequeña nota también al respecto, para que ustedes, digamos, sepan por lo de el agroecológico, la verdad, y conseguí 10 pesos más barata la miel encima, pero ya lo vamos a hablar, ya lo, ya, y te, ah, y estuve también, por supuesto, en la Fundación Corazón de Búfalo, le hice también una nota a Juan Pifunes, Juan Pablo Funes, este, impresionante la cantidad de chicos, Dios mío, impresionante, realmente. Chicos, el 18 de septiembre, de este año, a las 10 horas, en el circuito, digamos, céntrico, se va a realizar, en el Huaycuru, que es el día de, digamos, de lo que es, van a ser todo relacionado con el día de la primavera, ¿sí? Este, y bueno, van a ver la partida desde el Club Huaycuru, y tienen las inscripciones, que cuestan 150 pesos, categoría especial, gratuito, y todo, va a ser una maratón bastante linda. Va a haber premios en efectivo, y hasta el quinto puesto general. Yo voy a ver si después me puedo, digamos, comunicar con alguno de los chicos, por ahí con mismo Dani Díaz, para que nos hable un poquito también al respecto. Lo que sí, lo que sí, y esto me pareció bárbaro, hay que llevar el certificado médico. Y me pareció espectacular que pidan el certificado médico. Así que, prepárense para eso. Así que, y yo, ya la verdad, es todo esto, todo esto, esta movida, esta movida del deporte es la salud, chicos. Ah, antes que me olvide, también, en lo que es agosto 25, 26, 27, segundo campus. Ahí también en Huaycuru, donde hay invitaciones, digamos, especiales de Liga Nacional. Así que, va a haber categorías también, mosquitos a mini, de 8 a 12 años, sub de 13 a sub 19. ¿Sí? Así que, si ustedes se quieren comunicar realmente, o pasan por el club, ¿sí? O pueden directamente comunicarse por teléfono, que puede ser, a ver, tengo varios teléfonos acá. Voy a dar el de Dani Iglesias, que yo lo conozco. Al 2-6-6-4-34-17-42. 2-6-6-4-34-17-42. Y así se comunican. Pero voy a ver si mañana, a ver si mañana me puedo acercar y vamos a poder charlar un poquito al respecto. Porque Huaycuru se viene con todo. ¿Sí? Huaycuru se viene con todo. Yo siempre digo que es el, ese club de mis amores, ¿no es cierto? Porque realmente, este, no puedo olvidarme cuando lo conocí estaba cerrado. Y luego al año lo abrieron, volvieron a abrirlo. Y hasta la fecha se está viendo los logros del club. Y cómo trabajan en un mismo sentir, por un bien en común. Todos. Y eso es importante. Muy prontito vamos a tener a un grande también de, como profesor de Educación Física, en lo que es de alto rendimiento, y mucho más, por supuesto, que es al señor Alberto Aguardia, quien fue técnico también del básquet en Huaycuru, ¿sí? Con los profesionales, los chicos ya grandes, incluso él jugando también. Lo vamos a tener acá. Un grande realmente que no se la cree. Un grande que muestra verdaderamente su profesión como tiene que ser. Y tiene experiencia. Y si hay algo que no lo sabe, te lo dice. Hasta aquí llegué. Y eso es muy importante. La humildad y la sencillez de la persona vale mucho. Vamos a ir a un temita musical, algo movidito, algo lindo. Y ya regresamos a la pauta publicitaria también. Acá con Deporte, Salud y mucho más con María Eva Díaz y en Operaciones Técnicas al señor Emanuel Herrera. Taller Mayorano, el más completo de la provincia. Inyección electrónica, escaneo computarizado, tren delantero y frenos. Encendido, distribución, reformas, adaptaciones, refrigeración y calefacción. En Presidente Perón 409, San Luis Capital, teléfono 266-447-3459. Asistencia mecánica en ruta. Taller Mayorano, todo en fierros. Todo en fierros. Instituto del Seguro de Paraná, Entre Ríos. Con 65 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino. Hoy, con Agencia en San Luis Capital, Rivadavia 1255, teléfono 266-443-1235 y 266-442-2576. Rincón de aromas, panadería y confitería, roticería desde las doce del mediodía y desde las veinte horas. Sándwiches de miga, masas finas y secas, fiambres y quesos y con la mejor selección de vinos. Ruta 3 y Salvador Cegado, rincón de aromas. Vidrios Ferrieres, la solución a todos tus problemas. Palabrisas, cristales automotor, vidrios en obra, espejos, DBH, frentes templados, policarbonatos, biselados, vidrios Ferrieres. Y tu saingo 45, casi julio argentino roca, San Luis, teléfono 266-442-2193. Persilent, óptica, contactología. Antiojos recetados para sol y deportistas. Las mejores marcas del mundo. Excelentes condiciones de pago. Todas las tarjetas. En Peatonal Rivadavia 568 de San Luis Capital. Teléfono 2664-425-567. ¿Tenés problemas con tu PC? Pablo Computación. Venta de equipos a medida. Reparación y mantenimiento. PC, notebook, netbook, redes. Seguridad, wifi, desarrollo de software. Pablo Computación. Pedernera 924, teléfono 44-25600. Pablo Computación. Solo calidad. Gran Feria Los Mendocinos. Con más de 45 años ofreciendo productos de primera calidad. Frutas, verduras y hortalizas. Ventas por mayor y menor. Avenida Culgarroca, 815. Pedidos al 442-6717. 442-6717. Gran Feria Los Mendocinos. Papelería Jurín. Más de 30 años cerca tuyo para que tu progreso sea exitoso. Papelería escolar, comercial, librería, fotocopias, formularios del automotor, correo OCA, marroquinería, regalería, artículos de artística en acrílico. Bastidores, óleos y mucho más. Papelería Jurín. En pasaje Artigas 832 o Paseo del Padre. Y en San Martín y en Zacucho. Teléfono 441-712. Química Dupuy. Con ofertas imperdibles en artículos de limpieza. Y mucho más. Ventas por mayor y menor. Te esperamos en nuestras dos sucursales. Chile 1488 y Julio Arroca 1029. San Luis Capital. Donde encontrás economía para tu hogar. Muy bien, continuamos aquí con Deporte. Salud y mucho más con María Eva Díaz. Y una aparición esténica al señor Emanuel Herrera. Antes de comenzar quiero agradecer a Simona Complementos. Que tiene todo en billú, pero espectacular. Que es del puesto Los Artesanos. La verdad que quiero agradecerle porque, bueno, yo tenía mi cadenita que se le había faltado una de esas asiergochitas que se había cortado. Y justo era una cadenita que me había regalado una medallita que tengo un águila, todo. Mi amiga del alma de Buenos Aires, bueno, me lo arregló. Así que, bueno, quería agradecerle a Simona Complementos, ¿no es cierto?, por este trabajo. Y quiero decirte que si vas hasta ella te prepara para tus quince o alguna reunión en especial o algo. Ella hace todo lo que son las gargantillas. Así que, chicas, si les gusta, aparezcanse. Este, Simona Complementos, acuérdense. Bueno, y continuamos con nuestros auspiciantes como Farmacia Las Sierras, donde te atienden a un nivel personal espectacular. En junín 1133 de San Luis Capital, frente al Banco Superville. Podés llamar al 266-444-5085. Colegio de Arquitectos de San Luis Capital, Argentina, donde cumplieron sus 30 años de su creación. En Mitre 4-34 de San Luis Capital. Y, bueno, vamos a continuar también con la nota con muchos de los arquitectos. Lubri Shop, venta y colocación de repuesto GNC en Itusa, en Go 42 y Avenida Roca, dentro de la estación de servicio GNC en el Local 2. Ahorrate la mano de obra en servicio. Acercate a Lubri Shop, ¿sí? En Avenida Roca y Tuzangos, 42. Monza, joyería, relojería, óptica, contactología, en Pedernera 970. Teléfono 266-444-6864 de San Luis Capital. Bueno, y tengo la otra notita, ¿sí? Ah, pero antes, espera, espera, yo no me puedo acá conectar, ¿no es cierto?, con lo que es mi computadora. Pero tengo un operador que es de 10. Y realmente, él me puso en su computadora la temperatura, ¿sí?, de la hora 20. Y tenemos una temperatura de 18 grados tres décimas con una humedad del 29%. ¿Qué me cuentan? Despejado y continuando, ¿no es cierto?, con este tiempo. Pero les digo la verdad, cuidemos, no, por las dudas, ¿no es cierto? Porque ahora está todo así, calorcito, pero siempre llévate algún abrigo. Vamos a ir a la nota que continuamos en Plaza Pringle el sábado. ¿Por qué nos falta lo de la mateada? Realmente fue algo espectacular, maravilloso. ¿Por qué? Porque no hubo una participación política o de credos. Fue defendiendo lo que es las escuelas, ¿no es cierto?, de la educación especial. Así que vamos a ir yendo a ello. Sábado en San Luis, capital argentina. Y bueno, ahora estoy concurriendo en una mateada que se está haciendo por la educación especial. Recuerden que en su momento a Romina Espósito le estuve haciendo también una muy, pero muy linda nota. Y ella nos invitaba a esta mateada del sábado 13 de agosto. Y ahora estoy con uno de sus integrantes, que son educadores, ¿no es cierto?, de niños especiales. Muy buenos días, chicos. ¿Tu nombre? Muy buenos días. Soy el profesor Lucas. Acá estamos nuevamente para celebrar un año más como profesor de educación especial, que fue celebrado el día 9 de agosto. ¿Tu nombre? Hola, muy buenos días. La profesora Norma. Y también nos hemos convocado hoy para contar qué es lo que hace cada docente especial, ya sea en escuelas comunes o en escuelas especiales. Hay también muchos de nosotros que somos integradores en escuelas comunes. También tenemos gente que hace sesiones terapéuticas en forma particular. Todo se da por los chicos especiales y respetando obviamente sus ritmos, sus logros, teniendo bien en claro qué es la educación especial. Bien. Lucas, contanos también un poquito, digamos, ustedes incluso pidieron permiso al municipio, todo, ¿no es cierto? Sí, hicimos todo lo previo para poder hacer este evento. Hicimos la nota pidiendo autorización también para la bajada de luz. Todo para que sea en un margen legal y sepan que no venimos a hacer ningún tipo de manifestación, ninguna movilización, no queremos nada en contra del Estado. Pero simplemente es que un grupo de docentes que ya nos venimos juntando desde marzo, desde el principio de año, con idea de formar la Asociación Provincial de Docentes de Educación Especial. Y bueno, justo siempre dijimos, bueno, cada 9 de agosto pasa desapercibido el Día del Maestro de Educación Especial. Entonces dijimos, qué bueno sería celebrarlo. Entonces, pues, organizamos esta mateada por la educación especial con el lema, la diversidad nos une y nos ayuda a construir. Porque esa es la idea. Entre todos como equipo, docentes comunes, el sistema escolar, docentes especiales, equipo interdisciplinario, familia y incluso el mismo alumno que es el protagonista, seamos un gran equipo. Totalmente. Mientras seamos un equipo de trabajo donde todos vamos con la misma dirección, en defensa de los derechos de la discapacidad y respetando el tiempo de aprendizaje de los niños, los niños van a lograr hacer los saludos más autónomos posible, lo más independientes posible y siempre resaltar lo que pueden y no lo que no pueden. Totalmente. Lo que no pueden ya saben ellos. Estaba viendo, también están entregando, ¿no es cierto?, folletos, donde también se enseña por medio de los folletos que es un educador, ¿no es cierto?, especial, un docente en educación especial. Y, este, y a qué realmente apuntan, ¿sí? Exactamente. Inclusive, este, para, lo vinimos diseñando y para esta mateada estamos estrenando nuestro PIM de Profes de Educación Especial, donde la idea es que cada uno de los profes, ¿sí?, lo luzca en su escuela y sepan que, que bueno, que estamos, que somos un grupo. Y, bueno, voy un poquito a explicar el PIM. Tenemos la triada, alumno, familia, docente. Perfecto. Y en el centro está el corazón, donde como, es lo que late, ¿sí?, estamos todos unidos, ¿sí?, por un mismo fin, que son nuestras, nuestras personitas con discapacidad. Acá yo tengo, según la Ley de Educación Nacional, 26.206. ¿Me hablás al respecto un poquito? Sí. La Ley Nacional de Educación, la 26.206, explica y argumenta que la educación especial es una de las tantas modalidades del sistema educativo. Es la modalidad que atiende a los alumnos con discapacidad, niños y adolescentes, con discapacidad temporal o permanente, y que garantiza su educación y su trayecto en todos los niveles del sistema educativo. Por eso, hay alumnos que, por su discapacidad, por sus capacidades, por su sistema de aprendizaje, se evalúa. Si hay chicos que están, para ser integrados en el sistema común, que la Ley también avala el tema de la integración escolar, y que es la integración, es aceptar al alumno con discapacidad en cada grado y en cada nivel, de acuerdo también a la edad cronológica, a las potencialidades que tenga. Perfecto. Y también están aquellos chicos que, por su condición o por tener patologías muy severas, están las escuelas especiales, que garantizan también el derecho a la educación. Chicos, yo les agradezco mucho por esta notita, y bueno, espero que prontito se puedan acercar, sí, al programa Deporte, Salud y Mucho Más, un programa de María Eva Díaz. Entonces, quiero que realmente vengan, y bueno, si pueden venir con alguien, con alguna mamá o algún papá, eso sería bueno, para poder alentar que siempre se puede, ¿sí? Esa es la idea, siempre, como yo siempre le digo a mis alumnos, es un lema que lo tengo desde que me recibí, vamos por más. Totalmente. Exactamente, todos tienen algo que dar, algo que aprender, y también nuestros chicos especiales tienen cosas por enseñarnos. O sea, es un feedback, un ida y vuelta, donde, y bueno, y lo principal que ellos dan es el amor. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Deporte, salud y mucho más. Bueno, realmente sí, brilla una nueva mañana, y yo creo que es para todos aquellos que realmente lo queremos. Yo la vez pasada les estuve hablando un poquito sobre las palabras boludo y pelotudo, que realmente habíamos hablado, ¿no es cierto, Emanuel? Que no es una mala palabra, y me acordaba de nuestro negro Fontana Rosa, que siempre se iba para el carajo. Pero, a ver, y que nadie lo podía alcanzar, porque ir para el carajo es ir a lo alto de lo que es del mástil de un velero. Pero bueno, es muy largo, ese sería otro tema, ¿viste? Ese sería otro tema. Pero en este momento, en este momento, yo quiero hablarte un poquito, a ver, ¿sabés de dónde provienen estas palabras, boludo y pelotudo? A ver, son expresiones vulgares que hoy se usan como insulto o como saludo, según el lado lo quieras ver, ¿viste? Porque para muchos puede ser un insulto. ¿Me entendés, boludo? Pero la verdad no es así, boluda. Pero bueno, es decir, y otro no, es el saludo. Y es verdad, entre los jóvenes actualmente, a ver, se está usando. Y bueno, su origen podría estar, a ver, en las líneas de combate de los ejércitos gauchos en la guerra de la independencia. La palabra que más identifica a la Argentina, según Juan Gelman, la palabra pelotudo y boludo son dos de los insultos más comunes en nuestro país. Pero también, cierto, que en muchas ocasiones se las utiliza como una manera canchera de llamar a alguien, incluso a un amigo. Che, boludo, como diciendo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, nene, ¿qué tal? Como acá, por ejemplo, dice, che, culiado, ¿no es cierto? Pero a ver, no está mal dicho de la manera que realmente por ahí lo querés decir, ¿estamos? Entonces, ambas palabras están reconocidas por la Real Academia Española como términos referidos a una persona que tiene pocas luces o que obra como tal, entre, a ver, sus significados. A ver, ahora bien, ¿de dónde provienen estas palabras? Una de las cuales, boludo, fue señalada por el poeta Juan Gelman como la que más se identifica con los argentinos. Hay varias teorías respecto, ¿no es cierto?, de su origen y uso posterior. Una de ellas, bien criolla, la sitúa naciendo en la guerra de la independencia argentina, cuando nuestros gauchos peleaban contra el ejército de lo que en aquella época era el primer mundo, lo que era el español. Frente de semejante poderío, nuestros gauchos montoneros, de calzoncillo cribado, porque eran esos calzoncillos cruzaditos, y botas de potro con los dedos al aire, solo tenían para oponerles pelotas, piedras grandes, con un surco por donde ataban un lienzo, y facones, a los que algunos amarraban una caña tacuara para improvisar una lanza precaria. Pocos tenían armas de fuego, algún trabuco naranjero o arma larga desactualizada. Y entonces, ¿cuál era la técnica para oponerse a semejante maquinaria bélica como la que traían los realistas? Nuestros gauchos formaban en tres filas. La primera era la de los pelotudos, que portaban las pelotas de piedras grandes amarradas con tiempos. La segunda era la de los lanceros, con facones y tacuaras. La integraban, que eran los boludos, con sus boleadoras y bolas. Cuando los españoles cargaban con su caballería, los pelotudos, haciendo gala de una admirable valentía, nos esperaban a pie firme y les pegaban a los caballos en el pecho, que de esta manera rodaban y desmontaban al jinete, provocando la caída de los soldados que venían atrás. Así que no eran tan pelotudos. Para lo que realmente, el significado que le quieren dar ahora, ¿no? Los lanceros aprovechaban esta circunstancia y pinchaban a los caídos. Entonces, ¿qué pasaba? Finalmente, los boludos los remataban en el piso a pura boleadora. No eran tan boludos tampoco. Así que, luego, allá, por 1890, un diputado de la Nación, aludiendo a lo que hoy llamaríamos perejiles, esta está la otra, ¿no? Dijo que no había que ser tan pelotudo, dice, en referencia a que no sabía que ir al frente y hacerse matar. ¿No es cierto? Entonces, esta fue la doble acepción que se le dio al término. Primero, aguerrido. Segundo, estúpido. Con el tiempo se sumó a esta última clasificación la palabra boludo. Y el imaginario, a ver, popular, lo fue incorporando como al que los genitales grandes le impedían moverse con facilidad. Que nada que ver. Que nada que ver. Si ustedes se meten en el YouTube, el negro portada rosa, no es un cago de risa, porque esa es la palabra, ¿viste? Yo me he reído tanto. Más de una vez estuve viendo realmente y me he reído tanto. En las dos últimas décadas, reemplazando a otros modismos de nuestro dialecto cotidiano, las generaciones más jóvenes vienen intercalando cada dos o tres palabras, un boludo o un pelotudo, a veces por nada, a veces como respuesta. Y a veces, a ver, en lugar de decir querido, vale decir, son términos de uso múltiple que todavía tiene algo, ¿no es cierto?, del sentido original. ¿Vos usás estas palabras en tu vocabulario cotidiano, Emanuel? Sí, claro que sí. Che, boludo, pero no viniste a la hora que te dije. No, boludo. Pero bueno, para que ustedes tengan conocimiento, ¿no es cierto?, de dónde vino la palabra boludo, pelotudo, que no eran tan boludo ni tan pelotudo, iban al frente, ¿sí? Bueno, vamos a ir a nuestra última tanda publicitaria y enseguida vamos a regresar con Deporte, Salud, y mucho más con María Eva Díaz y en Operaciones Técnicas Emanuel Herrera y tengo la notita con la Fundación Corazón de Búfalo. Ya venimos. El cabello es un espejo de tu personalidad. Darle forma, estilo y color es un arte. Eli, estilista Zunisax. Iluminación, reflejos, ondulación, alisado, extansiones, cortinas. Además, transformá tu imagen en nuestro centro de estética, maquillaje profesional, manicuría y depilación. Eli, estilista Zunisax. Julio Roca 792, teléfonos 2664-202848. Eli, estilistas profesionales. Estilo libre, porque somos sinónimo de calidad de vida. Te ofrecemos lo mejor en productos de natación. Sigismo ya, alta montaña, running, toda la línea en Neupreme. Para triatlón, windsor, caia, zapatillas para cada uno de tus deportes. Nos respaldan las mejores marcas del mundo. Estilo libre. Colón 613, local. Estilo libre. Potencia tu estilo deportivo. Taller Mayorano. El más completo de la provincia. Inyección electrónica. Escaneo computarizado. Tren delantero y frenos. Encendido distribución. Reformas. Adaptaciones. Refrigeración y calefacción. En Presidente Perón 409, San Luis Capital. Teléfono 266-447-3459. Asistencia mecánica en ruta. Taller Mayorano. Todo en fierros. Todo en fierros. Instituto del Seguro de Paraná, Entre Ríos. Con 65 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino. Hoy con agencia en San Luis Capital. Rivadavia 1255. Teléfono 266-443-1235 y 266-442-2576. Rincón de Aromas. Panadería y confitería. Rotisería desde las 12 del mediodía y desde las 20 horas. Sandwiches de miga. Masas finas y secas. Ciambres y quesos. Y con la mejor selección de vinos. Ruta 3 y Salvador Cegado. Rincón de Aromas. Vidrios Ferrieres. La solución a todos tus problemas. Palabrisas. Cristales automotor. Vidrios en obra. Espejos. DBH. Frentes templados. Policarbonatos. Bicelados. Vidrios Ferrieres. Y tu saingo 45 casi julio argentino roca. San Luis. Teléfono 266-442-2193. Persilent. Óptica. Contactología. Anteojos recetados para sol y deportistas. Las mejores marcas del mundo. Excelentes condiciones de pago. Todas las tarjetas. En Peatonal Rivadavia 568 de San Luis Capital. Teléfono 2664-425-567. ¿Tenés problemas con tu PC? Pablo Computación. Venta de equipos a medida. Reparación y mantenimiento. PC. Notebook. Netbook. Redes. Seguridad. Wi-Fi. Desarrollo de software. Pablo Computación. Pedernura 924. Teléfono 44-25600. Pablo Computación. Solo calidad. Gran Feria Los Mendocinos. Con más de 45 años ofreciendo productos de primera calidad. Frutas, verduras y hortalizas. Venta por mayor y menor. Abrilidad Culgarroca. 815. Pedidos al 442-6717. 442-6717. Gran Feria Los Mendocinos. Papelería Junín. Más de 30 años cerca tuyo para que tu progreso sea exitoso. Papelería escolar, comercial, librería, fotocopias, formularios del automotor, correo OCA, marroquinería, regalería, artículos de artística en acrílico, pastidores, óleos y mucho más. Papelería Junín. En pasaje Artigas 832 o Paseo del Padre y en San Martín y Ayacucho. Teléfono 441-712. Química Dupuy. Con ofertas imperdibles en artículos de limpieza. Y mucho más. Ventas por mayor y menor. Te esperamos en nuestras dos sucursales. Chile 1488 y Julio Arroca 1029. San Luis Capital. Donde encontrás economía para tu hogar. Con deportes, salud y mucho más con María Eva Díaz y en operaciones técnicas al señor Emanuel Herrera. No te olvides, Farmacia La Sierra, donde se atiende a un nivel personal. En Junín, 1133 de San Luis Capital, frente al Banco Supervil. Podés comunicarte al 266-444-5085. Y hoy estuve, hoy estuve y realmente a veces uno dice, qué cosa, ¿no? Qué lindo cuando te atienden con tanto respeto. Y te atienden, a ver, atendiéndote. No sé si me explico a lo que voy. Porque una cosa es atender a la gente y otra cosa es prestar atención a la persona que entra. Eso es muy importante. Acércate en Junín, 1133, en esta farmacia donde encontrás de todo. No solamente lo que es para medicamentos, sino también hay perfumes, hay billutu, billutu, billuterí. Tenés de todo realmente, ¿sí? Colegio de Arquitectos de San Luis Capital, Argentina, cumpliendo sus 30 años de su creación en Mi 3434 de San Luis. Prontito, como dije antes, vamos a tener más notitas con los arquitectos. No te olvides de Lubri Shop, venta y colocación de repuestos GNC en Estusango 42 y Avenida Roca, dentro de la estación de servicio GNC en Local 2. Ahorrate mano de obra en servicio. Acércate a Lubri Shop en Estusango 42 y Avenida Roca. Monza, joyería, relojería, óptica, contactología, en Pedernera 970. Teléfono 266-444-6864 de San Luis Capital. Bueno, y como tuve un lindo recorrido el sábado, ¿no es cierto? Me fui a, bueno, a estar también un rato en la Fundación Corazón de Búfalo. Impresionante la cantidad de niños. Aparte, bueno, también como todos los años siempre les dan, hay sorteos, hay premios, ¿no es cierto? Este, y bueno, estuve con Juan Pablo Funes, que es el presidente de ahí de Corazón de Búfalo. Pero aparte, él también, por supuesto, está trabajando en la Secretaría de Deporte. Pero vamos a ir a la nota. Ahora ya, después de ver pasar, creo que casi 2.000 chicos, ahora tenemos que hacer el conteo final. Pero después de ver a 2.000 chicos, como 3.500 personas, bueno, de mucho trabajo, de mucho trabajo en equipo, de mucha gente que sumó para que este día fuera una fiesta y que para que los chicos puedan sonreír y divertirse. Así que, bueno, orgulloso del equipo de trabajo, orgulloso de la Fundación nuevamente, que sigue trabajando y si va a seguir trabajando como lo hace y lo ha hecho siempre. Cuando venía, que yo estoy llegando prácticamente a lo último porque estoy dando toda la vuelta, estoy haciendo notas por todos lados, veía la cantidad realmente de chicos, parecía que estaban saliendo, no sé, de una cancha. Sí, 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 parecía, salían en malón. Sí, la verdad que fueron muchos chicos, bueno, nosotros ya nos hemos instalado y ya en julio ya te empiezan a preguntar qué día es la fecha, el festejo del Día del Niño de la Fundación. Lo hacemos con mucha calidez, con mucho trabajo y con mucho sacrificio y mucha humildad, así que para nosotros es algo muy hermoso que se haya podido nuevamente celebrar el Día del Niño, que nuevamente el trabajo en equipo haya traído estos frutos y miles de sonrisas. ¿Han juntado mucha ropa, veo, que han, digamos, tenido colaboración de todos? Sí, siempre, siempre tenemos, bueno, tenemos el stock, digamos, lleno porque la gente confía mucho en nosotros, nos trae mucho, se acerca muchas cosas para poder ayudarnos, para que nosotros seamos el nexo entre ellos y la ayuda necesaria. Así que bueno, tenemos, hemos juntado juguetes, hemos juntado mucha ropa que en general estamos entregando constantemente, ¿no?, semana a semana. Cambiando de tema, Juanpi, contanos un poquito, referente a los intercolegiales de la puntanidad, han, digamos, se han inscrito ya en muchas escuelas que al principio parecía que no y de pronto, ¿no es cierto?, se empezaron realmente a inscribir. Sí, hay más. ¿Cómo estás viendo, no es cierto?, esta nueva movida, por así decirlo? La veo muy bien, la veo muy, con mucho entusiasmo de los chicos, con mucha incertidumbre o preguntas de los mayores, y está bien que pregunten, porque tenemos, creo que tenemos todas las respuestas para dar. Nos da mucha alegría saber que ya hay un 40 o 45% de las escuelas inscriptas de la provincia, lo cual es un gran número, faltando una semana, sabiendo que todos somos hijos rigor y que la última semana siempre nos inscribimos, y seguramente estamos hablando de una prórroga, de que el 19 va a terminar la fecha, pero vamos a hacer una semana más de prórroga, para que los chicos se puedan inscribir, porque lo que nosotros queremos es que ellos participen, que haya la mayor participación, que haya mucha calidad, y que ellos, como siempre decimos, puedan acercarse al deporte, alejarse de las drogas y contenerlos, sobre todo hay que contener a los jóvenes, porque son el futuro de esta provincia, y si no cuidamos el futuro, no tenemos futuro, así que es muy importante. Decime, Juanpi, ¿van a tener los chicos competencia a nivel provincial, y a su vez van a tener a nivel nación? Van a tener una competencia primero interna, dentro de la escuela, luego la etapa local, la departamental, la interdepartamental, la provincial, y luego van a tener la final cubullana nacional, que va a ser en, este año le toca a San Juan, así que bueno, muy contentos, porque también esto es un gran paso que ha dado también la provincia de San Luis, San Juan, Mendoza, que empezar a instaurar los cubullanos de intercolegial, así que es algo importante también. ¿Cómo te ves como ministro de deportes? La verdad que uno, uno, la pregunta es un poco, obviamente que uno trabaja siempre para más y para lograr mejores cosas, yo trabajo mucho humildad y con equipo, siempre confío mucho en el equipo de trabajo, y confío que todos los cargos son circunstanciales, absolutamente, que uno puede estar hoy acá, mañana allá, y todo depende, la política es muy variable, y las necesidades de la política también son muy variables, uno tiene que estar siempre a la altura de las circunstancias, y tiene que prepararse para eso, uno considera que es lindo, es lindo que si se llega a darle alguna vez esa posibilidad, cree que se ha preparado mucho para esos momentos, pero es muy importante trabajar en equipo, y sobre todo cuando uno está arriba, no olvidarse cuando uno estuvo abajo, y cuando uno está abajo, no olvidarse que también en algún momento estuvo arriba, y es muy importante eso, mantener siempre el mismo perfil, tratando de ayudar a la gente desde cualquier lugar, y ayudando a la sociedad de San Luis, que al fin y al cabo la política es eso, ayudar al próximo. ¿Te gustaría realmente que la avenida Julio Arroca llevara el nombre de tu papá, de Gilberto? Me fascinaría, me llenaría de orgullo, me haría sonreír cada vez que paso por ahí, y me parece que es algo absolutamente merecido, que lo merece él, sobre todo como homenaje, pero también lo merecen mis abuelos, lo merece mi familia, y lo merece mucho la sociedad, porque ellos han sido los que han solicitado esto, y si la sociedad es la que manda, y si ellos quieren transitar por la Juan Gilberto Funes, creo que tenemos que dar el gusto, y bueno, mirar al cielo una vez más, y decir gracias por todo lo que nos ha dejado a las personas que estamos acá en vida, y seguir llenándose de orgullo por el hermoso apellido que me toca llevar. Yo te agradezco mucho realmente, porque bueno, me he cansado de llamarte, me he cansado de estar, pero sigo adelante y sé que también estás muy, digamos, ocupado, pero bueno, gracias por estos 10 minutitos que hicimos esta nota, sabes que apunto a lo social, sabes que apunto a la prevención y a la calidad de vida, y Corazón de Búfalo siempre está presente, y ahora que estás en el Ministerio de Deportes, también estás. Bueno, gracias, la verdad que es una alegría poder contar con gente como vos, con gente que siempre está ahí dispuesta a ayudar, a dar una mano, un consejo, y es muy importante, porque bueno, hoy estamos acá, mañana estaremos en otro lado, pero siempre vamos a ser amigos, y eso es lo importante. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Continuamos aquí con Deportes Salud y mucho más, realmente fue una nota muy linda, con Juan Pablo Funes, alguien que aprecio muchísimo, y él me dice, a veces vos sos muy loquita, porque yo soy muy frontal, pero yo sé que me aprecian mucho, y eso lo valgo, lo vale. Ya nos estamos yendo, ah, quería aclarar algo, un orden, hasta la ropa que tenían todo, que les daban, toda calificada, todas por las letras, con los numeritos, algo que tenía que destacarlo, porque me pareció bárbaro, ¿viste? Para que no haya confundimiento. Pero bueno, ya nos estamos yendo, pero antes de irnos, quiero dejarte algo, porque, a ver, gracias a los conflictos, la gente muestra lo que es importante para ellos, y lo que sienten como amenaza. En el conflicto, expresan y defienden sus intereses, hasta el momento en que tienen que admitir, hasta dónde y hasta qué punto, el interés de los demás actúa como un límite para sus propios intereses. ¿Escuchaste? Solo entonces es posible un equilibrio y un intercambio entre ellos. Esto permite que cada uno madure y se enriquezca a través de las peculiaridades de los demás. De este modo, el conflicto es un requisito para la armonía, y la prepara, porque vamos aprendiendo, haciendo mejores. ¿Te acordás cuando yo dije que el mensajero solo puede entregar su mensaje a quienes están en el mismo nivel de vibración que el mensaje? Así que no te estreses por decirle cosas a personas que no pueden oírte. Es algo que te lo voy a repetir una y otra vez. Por ello, en esta noche, terminando nuestro programa, deseo que sientas cosas que nunca antes sentiste. Deseo que encuentres gente con diferentes puntos de vista. Deseo que vivas una vida de la que estés orgulloso, orgullosa, y que si no es así, que puedas tener la fuerza para comenzar todo de nuevo. Recuerda, acostúmbrate a lo bueno que el hábito lo hará agradable. Te espero mañana, acá en Radio del Plata, San Luis FM 93.7, Palabra de Radio, en Deporte, Salud y mucho más con María Eva Díaz, y en Operaciones Técnicas, el señor Emanuel Herrera. Nos vemos mañana, ¿sí? Chau, chau. Auspicio, deporte, salud y mucho más. Un programa de María Eva Díaz, Colegio de Arquitectos de la Provincia de San Luis. Mitre 434. Colegio de Arquitectos de la Provincia de San Luis. Gracias.